La primera es si te está costando adaptarte al equipo y la segunda cómo estás después de ese amargo debut en el que meten seis goles y te haces un gol en propia. Bueno, la verdad que me siento bien, he estado entrenando bien, el grupo me ha aceptado de la mejor manera y bueno estamos preparando el partido de lunes y por lo otro, bueno, son cosas que pasan en el fútbol pero aquí hay que tener cabeza fría y seguir adelante. Viendo la situación en la que está el español, que está solo ahora a dos puntos del descenso, ¿qué te llamó para venir aquí? Bueno, todo el proyecto del cual me hablaron, eso me convenció para venir aquí y ahora que estoy aquí pues estoy muy contento, me encontré con un gran grupo y la verdad que desde que llegué me aceptaron de buena manera y bueno, eso es bonito porque le da tranquilidad a uno para seguir trabajando. Hola, buenos días Oscar. ¿Cómo se lleva eso de prácticamente acabar de aterrizar un equipo y que el siguiente partido del cual se habla, se hable de que es ya una final para el equipo, para no caer en descenso, quizá para el entrenador? Pues bueno, yo siento que nosotros adentro tenemos claro que cada partido es importante, vamos a ir paso a paso, el próximo paso es el lunes y vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma, de sacar los tres puntos que es lo más importante y seguir ahí, seguir sumando, seguir trabajando porque bueno, todavía quedan bastantes partidos. Tú por lo que has visto en estos días que llevas aquí, ¿qué hace falta mejorar en el equipo? Para que no pase, no ya lo de Madrid, sino por un rival fuerte, sino lo que ha pasado en otros partidos, que encajáis con facilidad, que cuesta marcar gol. Bueno, todo eso nosotros obviamente somos profesionales, perdón, y siempre queremos mejorar, tanto cuando se gana, cuando se pierde, siempre hay de donde aprender y bueno, eso es lo que nosotros nos enfocamos y para eso trabajamos toda la semana, entonces siempre vamos a trabajar para para el siguiente partido, tratar de hacerlo mejor. A ver cómo me las apaño para entender lo que llega, lo que piensa alguien que llega de fuera como tú y como le respondías a David, en una semana tienes que escuchar aquí al capitán, al delantero centro, a todo el mundo hablando de final, de que si nos vamos a segunda, este proyecto no sirve para nada y demás. Llegas a casa y dices, ostras, como perdamos el lunes aquí salía una guerra mundial, ¿no? No, nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos o en este caso sé la calidad de jugadores que hay en el español y como le digo, viendo los entrenamientos, viendo como entrenamos día con día, pues eso a uno en lo personal le da tranquilidad porque sabe que vamos por buen camino y ahora lo que hay que hacer es fortalecer más el grupo y sacar esto adelante. ¿Fortalecer más el grupo qué quiere decir? Sí, uno le llama fortalecer que siempre estemos unidos, o sea, es un grupo unido desde que llegué, como se lo dije antes, me recibieron bien y entonces eso pues a uno le da esa tranquilidad y sabe que es un grupo unido, sabe que es un grupo que siempre va a luchar para conseguir objetivos y bueno, ahora el próximo es el lunes tratar de ganar ese partido. Es posible que hagas pareja con Álvaro, si es que decides, ¿qué ves en él? Porque nosotros vemos en él a veces muchas veces que es uno de los líderes del equipo. Bueno, sí, yo lo que he visto es un líder más, por ahí también todos los defensas siempre trabajan a tope, eso es bonito porque hay buena competencia y bueno, lo importante aquí es sumar a favor del equipo y bueno, juegue quien juegue, pues tratará de hacerlo de la mejor manera porque es en beneficio del equipo. Oscar, hablabas que te convencieron con el proyecto deportivo, ¿qué es lo que te explicaron del proyecto? Bueno, de todo lo que se quiere para un futuro, lo que se quiere ir formando desde ya y bueno, eso a uno pues lo llena de motivación porque sabe que da un paso importante o que estoy dando un paso importante en mi carrera y bueno, eso es bueno para el futuro tanto del club como personal. Entiendo que no entiendes que se haya generado un poquito de alarmismo por la situación del equipo. O sea, nosotros tenemos claro lo que nos jugamos, pero tampoco vamos a ponernos nerviosos por algo que si trabajamos, que si luchamos en cada partido, pues lo podemos sacar. Siento que aquí lo que hay que rescatar es la unión que hay en el grupo, las ganas de trabajar, las ganas de salir a jugar y bueno, eso es lo más importante para mí. Hola, buenos días. Decías ahora que es un paso importante en tu carrera, quizá lo que peor llevaba el español es el tema defensivo. No sé si sientes una responsabilidad grande al estar aquí. No, siento que aquí, como le dije antes también, aquí todos sumamos. Y aquí desde el portero hasta el delantero, pues es un equipo, aquí no es un deporte individual. Entonces, mientras cada uno sume en su posición, pues va a ser bueno para el grupo. Hola, Oscar, buenos días. Cuando llegaste en tu presentación dijiste que eras un jugador que iba a ser de rendimiento inmediato, que ya cuando llegaste a tu equipo rápidamente jugaste. El primer día no jugaste en el Bernabéu, se dijo que igual el último mes al no haber jugado ahí, pues igual te podía faltar un poquito de ritmo. ¿Cómo estás? ¿Estás al 100%? ¿Estás para jugar de titular? ¿90 minutos? Sí, bueno, gracias a Dios me he sentido bien en los entrenamientos. He estado trabajando bien y ahora queda a disposición del entrenador si me toma en cuenta o no. Pero bueno, siempre voy a seguir trabajando. Me siento en óptimas condiciones y estoy preparado para cuando me toque la oportunidad. Buenos días. Debutaste el otro día en el Bernabéu, imagino que con mal sabor de boca individual y colectivo. Imagino que hay muchas ganas de debutar ante tu afición, ¿no? Sí, sí, la verdad que me han hablado maravillas de la afición, de que siempre está ahí apoyando, de que es muy fiel. Y bueno, ahora que está el partido en casa, pues ojalá podamos darle esa alegría que se merecen ellos y nosotros también, que es ganar. Hola. ¿Hay mucha diferencia en el ritmo de juego entre el fútbol belga y lo que te has encontrado aquí? Sí, hay un poco. Lo he notado un poco en la intensidad a la hora de los entrenamientos, de los partidos. Obviamente la liga española es de las mejores del mundo y bueno, ahora lo que queda es tratar de seguir adaptándose, seguir sumando y aprovechar. Gracias.